¿Qué es Bucaramanga? La alcaldía de Bucaramanga se han caracterizado hasta la fecha 24.000 personas con discapacidad y de esas aproximadamente unas 6.000 reciben beneficios directos del programa, unos en habilitación y rehabilitación, otros en formación ocupacional, otros en acceso a la educación, otros en el ingreso a parques recrear de la ciudad y otros en proyectos productivos también de la ciudad. El propósito es informarle a la población con discapacidad sobre normatividad, convención de los derechos de las personas con discapacidad, temas de interés como son la cartilla de profamilia de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, todo enfocado en la divulgación de información de primera instancia para la población con discapacidad. La alcaldía de Bucaramanga La alcaldía de Bucaramanga